Esta rolita espero les guste, no le puse color porque es algo especialita. Fue tan duro el golpe y todo se vino abajo, te busco aquí en el alma y no comprendo cómo es que acabó. Y que hablen los que no han sabido de un cariño de esos que de niños nos cuidábamos como guerreros que hoy se mueren antes que perder aún. Amigo y compañero de batallas, no me dejes, no te vayas, que mañana ya no habrá mañana sin tu abrigo. Se acabó mi vida y sé que nadie ya será mañana y que te fuiste para nunca más volver. Me duele aquí en el alma haber perdido, amigo más que hermano fue mi amigo. Duele, duele tu adiós, truncaron tu camino, mi hermano fue con Dios. Y duele, duele tu adiós, mañana nos veremos, mañana brilla el sol. Y duele, duele tu adiós, hoy llueve aquí en el alma y mañana brilla el sol. Me quiso ganar.